hola mis amigos de mi canal de agroturismo sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hablar de cómo vamos a hacer una buena fumigación para el control de la broca y traigo dos productos que son excelentes para combatir esta plaga pero antes quiero que te suscribas a mi canal me regales tu like compartas el vídeo de esta forma vamos a llegar a muchas más personas así que comencemos en un vídeo anterior ya había hablado sobre esta plaga y cómo se reproducía y todo lo que conllevaba esta plaga pero el día de hoy le voy a enseñar a cómo combatirla en nuestro cultivo y tengo dos productos que son excelentes para hacer este trabajo para el control de la broca hay muchos productos a nivel nacional pero el día de hoy quiero traerle dos productos que me han funcionado de excelente manera para combatir la broca ya que su efecto dura hasta 15 días entonces la verdad es muy recomendable utilizarlos en su finca para que de esta forma pueda controlar la plaga de la broca el primer producto que vamos a utilizar es este tarrito que se llama incipio y es de la empresa singenta la verdad no están pagando nada por esto pero me ha parecido un muy buen producto lo otro que debemos saber es que es toxicología nivel 4 es ligeramente peligroso entonces esto quiere decir que podemos hacer un buen manejo de este producto también para que sea mayor el efecto debemos revisar nuestra bomba de trabajo que quiere decir esto que vamos a revisar boquillas y presión para que de esta forma los granos queden bien lavados y podamos combatir la broca después del primer día de aplicación el producto va a ser efecto de 13 a 15 días entonces esto quiere decir que si lo agregamos con un muy buen pegante va a ser mucho más efecto en nuestro cultivo también otra cosa que debemos saber es que su tasa de mortalidad a la broca es de un 80 a 90 por ciento durante los 15 días que hace efecto el producto entonces esto lo hace excelente para combatir la broca y que podamos controlar esta plaga en nuestro cultivo de café otra cosa que también debo agregar a este producto es que es más amigable con el medio ambiente también es un producto sin olor no es como los productos antiguos que tenían un olor bastante fuerte este producto no tiene olor entonces la verdad es muy bueno para trabajarlo y podemos trabajar con él todo el día que no vamos a sentir olores fuertes en nuestro cultivo de que ustedes se deben estar preguntando cuál es la dosis que vamos a utilizar para un litro de agua vamos a utilizar medio centímetro para 20 litros de agua vamos a utilizar 10 centímetros y para 200 litros de agua vamos a utilizar 100 centímetros entonces todo esto lo debemos saber para hacer una muy buena aplicación en nuestro cultivo el precio de este insecticida ronda alrededor de 69 mil a 70 mil pesos que quiere decir esto que en dólares vale alrededor de 17 dólares entonces la verdad es muy económico pero es muy eficiente ya que me ayuda a combatir la broca de excelente manera en mi finca entonces la verdad quiero recomendarles este producto para que lo utilicen y puedan combatir esta plaga el siguiente producto que vamos a utilizar es astuto la verdad este producto ya viene en presentación de un litro el precio ronda alrededor de 130 mil a 150 mil pesos también otra cosa que debemos saber es que vamos a utilizar entre 20 a 30 centímetros por bombada de 20 litros entonces todo esto lo debemos saber para hacer un buen control de la plaga de la broca en nuestro cultivo también otra cosa que debemos saber es que la toxicología es nivel 2 esto quiere decir que lo hace más ligeramente peligroso al momento de utilizarlo recuerde que estos productos se utilizan con todas las medidas de seguridad guantes gafas y tapabocas en cultivos alto todo esto lo debemos tener en cuenta para no inhalar el veneno y que nos afecte nuestra salud y el último producto que es muy importante es el pegante yo utilizo cosmo in la verdad este pegante me ha servido de excelente manera y cuánto vamos a aplicar de este pegante si utilizamos 10 centímetros vamos a aplicar 10 centímetros de pegante si utilizamos 20 centímetros vamos a utilizar 20 centímetros de pegante entonces la verdad esto lo debemos tener en cuenta en que nos va a ayudar el pegante que no se vaya ligeramente el efecto del veneno en nuestro cultivo entonces la verdad de esto nos va a servir el pegante otra cosa muy importante que nosotros debemos saber al momento de fumigar es que debemos fumigar en días soleados esto nos va a ayudar para hacer un mejor control de la broca en nuestro cultivo para el día de hoy hacer esta fumigación vamos a utilizar esta bomba de espalda a motor la verdad como podemos observar es de 25 litros pero el día de hoy vamos a utilizar apenas 15 litros ya que es una parte muy pendiente y nos podemos resbalar y nos podemos fracturar la columna entonces la verdad eso es muy importante de cuidar nuestra salud otra cosa que debemos ver es que vamos a utilizar una varilla de dos chorros también vienen varillas de un solo chorro como podemos ver aquí tienen dos chorros uno y dos lo más importante es que al momento de utilizarla estén destapados los conductos para que de esta forma no afectemos la maquinaria y también ejerza una muy buena presión al momento de fumigar nuestro cultivo entonces para hacer esta fumigación tenemos 15 litros de agua en nuestra bomba entonces vamos a aplicar una dosis de 7 centímetros para poder fumigar nuestro cultivo entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma con una jeringa vamos a sacar los 7 centímetros los que necesitamos y vamos a agregarlos a la bomba así continúa el proceso de la fumigación con la bomba de motor entonces lo primero que vamos a hacer es prender la bomba y revisar que todo esté funcionando perfectamente para que vayamos a nuestro lote a fumigar de la manera adecuada y para controlar la broca después que hayamos encendido nuestra maquinaria empezamos a fumigar nuestro cultivo de café vamos a empezar por la parte inferior de nuestro cultivo de esta forma esto nos va a ayudar para que los granos queden bastante lavados y que penetre hasta donde está la broca también esto quiere decir que cuando salga la broca va a tener contacto con nuestro insecticida y va a morir lentamente también otra cosa que debemos tener en cuenta es que la aplicación de los insecticidas se aplica en tiempo de verano esto la verdad va a ayudar para que la broca salga y empiece a moverse hacia otros granos sanos y la podamos erradicar la ventaja de utilizar esta maquinaria es que vamos a hacer una calle completa no es como la estacionaria que nos toca ir y volver con la misma calle entonces la verdad esta es la ventaja que tiene esta bomba de motor de espalda como podemos ver vamos fumigando la calle completa entonces la verdad esto es una gran ventaja para hacer nuestro trabajo de fumigación en nuestras fincas y lo más importante es dejar los granos bien lavados para que de esta forma erradiquemos la broca de nuestro cultivo y de esta forma vamos a tener nuestros granos de café de excelente forma ya que la broca afecta mucho nuestro café cuando estamos en épocas de verano entonces todo esto lo debemos tener en cuenta y hacer estas prácticas en nuestra finca para que de esta forma no avance esta plaga como lo he dicho anteriormente entonces esta la ventaja de utilizar la bomba de espalda y como podemos ver queda muy bien fumigado y si llegaste hasta el final del vídeo te agradezco mucho espero que dejes tu like y te suscribas también espero que con este vídeo les ayude a entender cómo vas a fumigar la broca de la manera correcta para que tengamos nuestros cultivos de café muy pero muy sanos así que hasta la próxima y y y y